La polémica se ha desatado luego de que 50 congresistas presentaran una moción para solicitar al gobierno de Chile el retorno temporal del Monitor Huáscar al Perú con miras al Bicentenario de la Independencia de nuestro país. Polémica ha generado la petición de un grupo de congresistas que presentó una moción para solicitar al gobierno de Chile el retorno temporal del Monitor Huáscar al Perú con miras al Bicentenario de la Independencia en el 2021. Es improcedente, no tiene nada que ver el tema del Huáscar con el sequicentenario de la Independencia. El documento, que fue sustentado por el congresista fujimorista José Luis Elías Ábalos, solicita al gobierno de Chile que autorice la visita del Monitor Huáscar al puerto de Paracas por un periodo de 90 días a fin de recibir los honores de este poder del Estado y del pueblo peruano, reconociendo con este acto la fortaleza de paz e integración de nuestros países hermanos. Fue firmado por el presidente del Congreso, Luis Ibérico, y lleva la rúbrica de 50 parlamentarios, entre ellos, Sergio Tejada, Julio Rosas, Octavio Salazar, entre otros. La historia, las condiciones de guerra que hubo, no permiten hacer ese tipo de que venga de visita y luego se vaya, no tiene ningún sentido. La mayoría de congresistas se mostraron en contra de la iniciativa que busca el retorno temporal de la mítica nave comandada por nuestro héroe Miguel Grau en la Guerra del Pacífico. Para mí, el Huáscar cautivo, como peruano, es todavía una herida y no se me ocurriría solicitarle a otro que algo que está en el corazón de todos los peruanos nos lo presten para que venga con otra bandera. Carlos Tubino, de Fuerza Popular, informó que todos los integrantes de la bancada que suscribieron la moción retiraron sus firmas. Gracias.